¡Hola, zoonáticos! En el vídeo de hoy vamos a hablar de si le debemos dar vitaminas a nuestros pájaros. ¡Vamos allá! A lo mejor te has preguntado alguna vez si deberías de darles vitaminas a tus pájaros o si estás haciendo bien al darles o en qué situaciones debería de darles vitaminas a mis pájaros. Vamos a responder a esa pregunta. La respuesta es que depende, como casi siempre. Las vitaminas son buenas, por supuesto, para nuestros pájaros. Con vitaminas me refiero a suplementos vitamínicos, ¿vale? A choque vitamínico, cualquier otro producto que venga en polvo, en gotas, que sea para aportar un extra de vitaminas. Si le damos una buena alimentación a nuestras aves, con su mistura, sus frutas, verduras, su calcio para picotear, variedad, van a tener las vitaminas que necesitan. Pero hay momentos puntuales en los que a lo mejor sí que lo pueden necesitar. Bien, porque hayan estado enfermos, porque lo hayamos llevado al veterinario. El veterinario, por supuesto, todo que diga el veterinario, pues va a misa, más que lo que os digan en cualquier vídeo. Pero, pues eso, tiene cualquier déficit de alguna vitamina o se ha quedado, por lo que sea, débil y necesita un extra. Porque a lo mejor haya tenido un viaje largo, porque sea un pájaro que nos lo hemos tenido que llevar a otra ciudad, o que es un pájaro que hemos adquirido y que nos lo han enviado desde fuera. O, por lo que sea, ese pájaro ha tenido un estrés porque hemos tenido cambios en casa, o por lo que sea, ha pasado cualquier cosa. O porque está criando, está en época de cría, está criando sus polluelos, incubando, o porque queremos preparar la temporada de cría y queremos incentivar ese celo y demás. Esas son las situaciones en las que sí que se les podría aportar un extra de vitaminas. Siempre, en cada producto vais a tener las cantidades recomendadas, porque suelen ir disueltos en agua, o si son en polvo, a lo mejor lo podéis mezclar con la comida. Entonces, dependiendo del producto, mirad las instrucciones en el prospecto y os pondré las cantidades que tenéis que aplicar. Entonces, lo que os he dicho, en esas situaciones, sí, se le pueden dar. Que no estamos en una de esas situaciones y nosotros les damos una alimentación variada, nuestros pájaros comen bien verduras, frutas, etcétera, y tal y cual. Entonces, no os tenéis que preocupar por darle ningún tipo de vitaminas, no es necesario. Vuestro pájaro, si lo veis que está en buena salud, y sobre todo si lo habéis llevado al veterinario, que le hagan un chequeo o algo y os dice que está bien. No es obligatorio, ni imprescindible, ni tampoco es que sea mejor. Porque si nuestro pájaro tiene sus necesidades cubiertas, tiene, digamos, el 100% que necesita de vitamina A, por ejemplo. Y nosotros le damos más vitamina A, el cuerpo la va a desechar. O sea que vamos a estar tirando el dinero en ese producto, e incluso si nos pasamos de la raya dándoles esas vitaminas, pues en algunos casos podemos hacer que el pájaro tenga un desgaste mayor, pues ese hígado y demás, todo lo que tiene que procesar eso, es un esfuerzo extra. Entonces, lo dicho, las vitaminas en esas situaciones que hemos comentado, y si no, no son necesarias para nada. Espero que os haya quedado claro, si no es así, sabéis que podéis dejarme un comentario, que siempre lo respondo. También me podéis dar cualquier sugerencia, cualquier aportación en los comentarios. Darle a like si os ha gustado este vídeo, suscribiros si todavía no lo estáis, que eso me ayuda mucho. Compartidlo para que llegue a más gente y darle a la campanita para que os avise de nuevos vídeos. ¡Un saludo, fanáticos! ¡Suscríbete al canal!